hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio hoy compartiendo contigo este hermoso color que es el color rojo el color rojo es una tonalidad que puede combinarse con diferentes prendas sin ninguna inconveniencia con colores que sean fríos como por ejemplo hermosas el gris el azul el negro es una bonita opción para que puedas combinar este hermoso color o sea que luces muy bien con diferentes contrastes el color rojo hermosas también puede llevarse con los colores cálidos que no habrá ningún problema al hacer tus combinaciones perfecta además de eso hermosa es un color atrevido que denota color peligro poder pasión fortaleza el color rojo es bonito cuando buscamos look perfectos para una velada romántica o cuando queremos destacar nuestro carácter o queremos que no se nos olvide el color rojo usualmente se asocia con diferentes diferentes colores que puedes hacer tus combinaciones perfectas espero que te haya gustado este vídeo y si te gustó dale like y comparte este hermoso color combinaciones perfectas con el color rojo sensualidad muy bonito la verdad en lo personal es un color de mis favoritos disfruta el vídeo con estos hermosos combinaciones tanto vestidos como blusas vestidos de gala colores rojos colores atrevidos así de que disfruta el vídeo y comido será dentro de unos instantes que nos vemos el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.